Los fines de semana son de MiraTV, con mucho entretenimiento. Frank de la jungla. Bienvenidos al mundo de la fantasía animal. Más diversión. Desafío extremo. Descender más de dos kilómetros bajo tierra. Más aventura. Planeta Calleja. Le voy a llevar a desayunar a las faldas de Lebeles. Vive las expediciones más extremas solo en MiraTV. Más fuerte que nunca.